Mi gente, estoy en el barrio Crespo, en donde estoy montando una asesoría gastronómica y bueno, fueron a comprar unos friticos para merendar y han traído unas cipotes empanadas, que eso no son empanadas de pollo, sino pollo de empanada que cargadera de pollo tan tremenda Bienvenidos a FritoFast Es casero, es 100% casero 100% casero, 100% artesanal, todo es hecho a mano Con amor La masa es hecho a mano, no tenemos máquinas, no utilizamos ni siquiera la mezcladora, o sea, todo es hecho a mano Vamos a buscar las empanaditas porque, papi, ¿qué estábamos haciendo acá? ¿Tú qué trajiste esas empanadas? Hacía hambre, hacía hambre Hacía hambre y era, ¿qué? Para la merienda Pero esas empanaditas están muy brutales, así que vamos a buscarlas Si no puedes volar, corre, si no puedes correr, camina, si no puedes caminar, arrastrate Pero de cualquier forma sigue hacia adelante Esta es la oración icónica de motivación de Martin Luther King Y que encaja perfecta en esta historia que te voy a contar Andrea Peña y Orlando del Río Una pareja de emprendedores que decidieron volver el garaje de su casa en un local A condicionarla en cocina para emprender con un negocio de empanadas Me contaba Andrea que ella quería las mejores empanadas Así que se inspiró en la receta de su abuela que vive en San Jacinto Todos sus procesos son de forma artesanal Desde hacer la masa y preparar el relleno Hasta las salsas que te ponen para que comas ahí mismo Pero ¿Cómo inicia la idea de negocio? Somos full emprendedores Entonces eso no se puede negar Y siempre cuando nos juntamos el lío por primera vez Fue con la idea de vender perros Con la idea de vender cervezas O sea, siempre es un negocio Y en eso nos convertimos Entonces cuando llega Emilia con un regalito de cielo Yo como que el estrés de tener una baby Me fue como que yo decía Ajá, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuántos años tienes tú? 29 ¿29? ¿Y Orlando? 29 también Ajá Entonces, este, bueno ya decidimos Bueno, vamos a hacer unas empanadas Pero tienen que ser las mejores empanadas Y tienen que tener amor Indiscutiblemente Y que obviamente cuando tú la muestras Tú digas Me voy a acordar de la empanada Porque en San Jacinto Mi abuela hacía una empanada súper rica Entonces Orlando y yo llegamos a la receta ¿A la receta? ¿Qué error? La receta de la masa fue Sí, esa es dura ¿Dura para aprender? Empezando, compa Fueron meses Las primeras empanadas que salían Eran unas chancletas ¿Duras qué? No Aguaditas Así largas Ah, no tenían forma Panchitas Claro, pues O sea, el tema de la refrigeración de este producto es complejo No teníamos capital Nos manejábamos con la nevera que teníamos Y de dónde ustedes organizaron De dónde sacaron los recursos De dónde sacaron los recursos para montar este emprendimiento ¿Cómo fue esa lucha? Y resúmánmelo para El angelito que siempre he tenido Mi abuela materna siempre ha sido el punto de apoyo para muchas cosas Y bueno Empezamos Si yo te digo Empezamos con 500 mil pesos ¿Empezaron con cuánto? Con 500 mil pesos Este mueble Y un paraguas Este mueble Y ya pagó la plata Otra vitrina más pequeña que teníamos Teníamos un paraguas No teníamos techo ¿Aquí mismo en este sitio? Sí Esto es Bueno, si te das cuenta Esto es el graje de la casa Eso no estaba nada así ¿Qué es una casa que tienes? Le hemos importado Y bueno Ahí empezábamos Empezábamos Yo creo que al comienzo vendíamos Como 10, 15 empanaditas en el día Y o sea A veces era frustrante Pero a veces decíamos Bueno, se vendió algo Vamos pa'lante Vamos por más Vamos a hacer La hacíamos nosotros Mañana hay que hacer lo mejor Siempre era Mañana hay que hacer lo mejor La hacíamos nosotros O sea, a veces Cerrábamos a las 9 de la noche Y de nuevo Pasé la producción De 9 a 12 Hacé producción Pa' tener pa'l día siguiente Porque no teníamos quien nos ayudara con eso Hacíamos producción No nos alcanzaba No teníamos como la No teníamos como la La maña de hacerlas Y bueno Hacíamos Vendíamos en la mañana A veces se nos acababan Otra vez en la tarde Hacían nuevamente Pa' sacar la tarde Hasta que Bueno Conseguimos personas Que nos fueron ayudando Dios nos fue poniendo Personitas ahí en el camino Que nos fueron ayudando Ahí organizando Cada vez Cada vez más Imagínate que el primer día Que íbamos a vender café Nos regalan un termo nuevo Ajá Y viene Orlando Sale Y espera con el codo Voltó el termo El parado Se perdió el negocio La gente Lo que fue Mentimos el termo Yo el queso se me cayó El primer día La producción de queso Se le volvió Y se le volvió Toda Imagínate Esta pregunta es para los dos ¿Cuál ha sido el día más bonito Que ustedes recuerden Con frito Fat? ¿Cuál ha sido el día más bonito Que ustedes recuerden? Yo recuerdo Muchos días A las madres Después de pandemia Yo también Que ese día Vendimos 700 mil pesos ¿Sí? ¿Cuántas empanadas fueron? Vendíamos también Bateadas de chicharrón Los chicharrones Los sacamos Por otros temas Veníamos saliendo De la pandemia Entonces ese día Fue como Volver a renacer Ey Andrea ¿Y por qué se llama Frito Fat? Porque es un frito gordo ¿Por qué? Porque es un frito gordo ¿Recuerdas que el frito fat Te lo traduzco Los fritos más gordos Que he conocido En toda mi vida Están ubicados En el barrio Crespo Entre carrera 3 y 4ta Y espero que vayas pronto Porque tú conoces Mi filosofía Que yo para recomendar Tengo que probar Y sí que probé Ey Ya tú te la sabes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!